Ingeniero Claudio Horacio Anselmo, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con libertad y patriotismo al cargo del ministro de la producción para el que habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la constitución de la nación y la constitución de la provincia, si así lo hicieron es el gobierno y la paz se va a tener en cuenta. Es un desafío importante, yo no tengo experiencia en el sector público, vengo del sector privado con bastantes años de trayectoria en corriente, he pasado aquí esta provincia a la que quiero como si hubiera nacido más de 30 años, más de la mitad de mi vida. Y bueno, es casi una aventura personal, pero es un desafío para, como decía el gobernador, colaborar en lo posible con el desarrollo productivo de la provincia, que tiene muchísimo por hacer en todos los rubros y estoy seguro que vamos a poder lograr una buena gestión con el apoyo de toda la gente del ministerio y todo el gabinete provincial. ¿El ministro también viene del sector yerbatero o conoce y ha participado en las discusiones de otras cuestiones que tienen que ver con el sector productivo ya hace un tiempo largo? Sí, también me ha tocado actuar mucho en el sector forestal, en la Asociación Forestal Argentina, a cargo de la Regional NEA en algún momento, conozco algunas otras actividades, no solo la yerba, el té, la ganadería, y bueno, creo que hay... hay que trabajar con todas las actividades que tiene la provincia y potenciarlas todas y cada una de ellas. ¿Y el cambio de gobierno teniendo en cuenta que hay una política aparentemente restrictiva con respecto a las exportaciones? Vamos a tratar de, bueno, de trabajar con el Ministerio de Agricultura, cuanto antes reunirme con el Ministro de Agricultura de la Nación y tratar de entender, más allá de la emergencia, qué es lo que se pretende, porque la única salida que tiene la Argentina es produciendo más y exportando más, si no, no vamos a generar trabajo ni riqueza. ¿Qué le pidió? ¿Será mucho más complicado el panorama? No quiero aventurar datos antes, pero vamos a discutirlo con las autoridades de la Nación. ¿Qué le pidió Valdés con respecto a cuando le propuso los lineamientos del Ministerio? Trabajo, mucho trabajo. ¿Cuándo se va a ir conformando el resto de las áreas de su Ministerio, teniendo en cuenta la salida de los otros funcionarios, que tendrá que rearmar su equipo seguramente? Lo antes posible, ya hay funcionarios que quedan en operaciones, yo ahora voy a irme para el Ministerio a conocer a todo el personal y al resto de los cargos que estén vacantes, los vamos a ir cubriendo lo antes posible. ¿Hay dos mesas que venían cargando el gobernador? ¿Mesa forestal, mesa ganadera? ¿Se va a incorporar? ¿Lo tiene presente? Por supuesto que vamos a continuar, le vamos a tratar de hacer, por lo menos para los seis sectores estratégicos definidos, una mesa para cada uno de ellos, donde todas las entidades y los actores del sector participen. ¿Se va a replicar en el arroz, en el citro, en todo el arroz? En el citro, solticultura, eso me parece que es lo mejor que podemos hacer, dialogar con los que realmente trabajan y producen.